Acción Ciudadana reveló este viernes un estimado de lo que han gastado los partidos políticos en propaganda electoral desde octubre de 2018 hasta enero de 2019. En total han sido 25.8 millones. Durante los cuatro meses de la campaña electoral, si tomamos en consideración lo gastado por los candidatos en los medios de comunicación monitorados, hemos estimado que los partidos políticos han gastado un total de 25.841.359.82 dólares en los cuatro meses de la campaña. El 84% de este gasto corresponde a la televisión, el 8% a vallas del exterior, 6% a la radio y el 2% a prensa escrita. Respecto a la fecha del monitoreo, este comprende desde el 2 de octubre hasta el 27 de enero de 2019. Es decir, que este monitoreo no comprende los últimos tres días de la campaña electoral. El candidato del partido Gana, Nayib Bukele, es el que más gastos realizó, con un total de más de 9.4 millones de dólares, seguido de Carlos Calleja, con más de 8.4 millones, Hugo Martínez, con más de 7.6 millones de dólares, y el candidato de Vamos, José Alvarado, quien gastó 295 mil dólares. Si lo vemos en términos porcentuales, de los 25.8 millones de dólares que gastaron los partidos políticos en los cuatro meses de la campaña, el 36% de este gasto corresponde a Nayib Bukele, el 32% a Carlos Calleja, el 29.69% a Hugo Martínez, y el 1.14% a José Alvarado. Acción Ciudadana señaló que la campaña política se realizó de manera tradicional y que se centró mayormente en los candidatos y no en el planteamiento de soluciones al país. Esto, lo que nos quiere mostrar, o podemos llegar a inferir, que estamos siempre ante una campaña tradicional llevada adelante por todos los partidos políticos. O sea, no fue necesariamente una campaña en redes sociales, sino que estamos hablando de que se mantiene esa lógica, incluso por el caso de Nayib Bukele, de utilizar los medios tradicionales. O sea, se utilizó la radio, se utilizó la televisión profusamente por todas las campañas. Estuvimos viendo más una campaña centrada en candidatos, en informar algunos aspectos del proceso electoral, pero no se utilizó para plantear con profundidad los programas y propuestas de gobierno, sino que fue más el tema de posicionar candidatos, despertar el tema emotivo y no hablar de los problemas del país. Este es un informe de laprensagrafica.com Gracias. Gracias. Gracias.